Es porque el resultado termina siendo muy bueno. Sí, inesperado, de décimo segundo, no me lo esperaba ni de casualidad. Así que muy agradecido a todo mi equipo. ¿Cómo fue? El avance en cada una de las maniobras. Después llegaste a la cola de Pernilla y parecía ahí que no había para más. Muy buenas primeras vueltas, pusimos todo y todo salió mejor de lo que me imaginaba. Luego pude quedar tercero en esa linda maniobra contra Milla y Rosso. Y bueno, hasta ahí llegué, los Renault estaban un paso arriba. No había forma de seguirlos hoy. No estábamos muy lejos nosotros, pero no estamos a su nivel. Se les nota que están con una configuración aerodinámica muy distinta y les está dando resultados. Felicitarlos a su equipo y bueno, sumado que tienen pilotos de muy alto nivel, eran imbatibles hoy. Y en el final, sorpresa de las gomas, nadie se lo esperaba. Y empezaron a romperse las gomas, así que eso no solo me dio el segundo lugar, sino que me puede llegar a dar una chance mañana, porque la carrera va a ser distinta. ¿Entendés que esto es algo para preocuparse mañana? ¿Qué puede ser por puesta a punto de cada marca, de cada auto? No lo sé, no lo sé, hay que ver por qué se rompieron. Pero bueno, por un lado está bueno, porque hace que la carrera tenga mucho más alternativas que si no se romperían. Gracias Canapino. Dale, un agradecimiento a mi equipo nuevamente.